La palabra de la ciudad de Chile La ciudad de Chile La ciudad de Chile Mi nombre es Fausto Hernández. Somos del estado de Chiapas, México. Y llevamos 12 años viviendo aquí aquí en Lexington, Kentucky. aquí el ritmo de vida cambia bastante trabajo ahí de 8 de la mañana 3 o 4 de la tarde pero trabajo también un parta y eso es todos los días todos los días todos los días también mi esposa ya empezó a trabajar no podemos darnos el lujo de descansar ni un día la medicina de yolanda es muy cara y tenemos que echarle ganas y el tratamiento que ya realmente necesita nosotros no lo podemos costear porque es un tratamiento muy caro lo que pasó es que se complicó el embarazo y tuvieron que sacar las niñas pero ya que la tenía como unas ocho horas en estado de coma y las gemelas pues nacieron prematuras estuvieron allí dos meses a los dos años de la niña le dio una convulsión que ella tardó más de una semana convulsionando y de ahí ella ya perdió más movimiento hasta el habla las convulsiones es lo que la mata a células del cerebro yo vendí mi casa para curar a ellos y acabé con lo que tenía el diagnóstico de yolanda es parálisis cerebral no camina y no habla hace esfuerzo por hacer algunas cosas y ella entiende perfectamente intenta hacerlo pero no puede hacerlo ella para mí es todo sí sí tendría que que dar una parte de mí para que ella sí tendría que dar algo de mí para que estuviera y yo lo doy sin pensar venimos a este país pensando que la niña y aquí va a tener su rehabilitación pero hasta hoy no lo hemos logrado ayudas médicas sí porque en cuanto ella ha tenido convulsiones o algo siempre han atendido aunque con viles o te grandotes pero siempre si nos ha ayudado es que no ha convulsionado en el último año pero en sí yo no veo avance en cuanto a las terapias de ella sea del habla y de y para caminar yo no veo ningún avance tenemos la ilusión de que el teletón nos ayude porque hemos sabido historias de muchos niños que han estado en la situación de yolanda que sí han salido adelante es una gran bendición para muchas familias que ayuda mucho en que les hagan valerse por sí mismo si el teletón viene a américa muchos niños como yolanda se van a beneficiar si sería un regalo maravilloso de latinoamérica para nosotros porque todos somos humanos es una cosecha que puede ser para el mañana la verdad estamos ilusionados que mejore la calidad de vida yolanda la esperanza y la fe la confianza en dios que que vamos a abrir las fuerzas verdad